¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el británico George Russell, porque George Russell se rompe a llorar luego de obtener sus primeros puntos con el equipo Williams y bueno, como sabemos, la escudería inglesa con cuartel general domiciliado en Grove no terminaba en el top 10 desde la versión 2019 del Gran Premio de Alemania y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos el equipo Williams logró su propio y particular mundial de Fórmula 1 en el reciente Gran Premio Hungría como sabemos, la formación inglesa logró terminar con sus dos monoplazas dentro de los puntos el canadiense Nicholas Latifi fue séptimo y octavo terminó el inglés George Russell bueno, el octavo y noveno lugar alcanzado respectivamente por Latifi y por George en el reciente Gran Premio Budapest supone un gran alivio para la estructura con cuartel general domiciliado en Grove que sufrió un último lustro agónico tanto a nivel de resultados como también financiero bueno, en el caso de Russell, la emergente estrella inglesa de la Fórmula 1 tardó 48 grandes premios y tres largas temporadas en lograr acabar la zona de puntos con el equipo Williams es una hazaña que finalmente se realizó en el reciente Gran Premio de Ungaro Ring la decimoprimera competencia de la actual temporada 2021 bueno, como sabemos el piloto inglés de 23 años debido a la enorme presión que soportaba 2019 terminó entre lágrimas en la zona de presa y esto fue lo que dijo el mismísimo George ha sido un día muy emotivo, ha sido realmente complicado, esto ha sido mucho más que un simple resultado bueno, esto fue lo que confesó entre sollozos el mismísimo Russell bastante motivado y consciente de la gran noticia que supone este resultado para su actual estructura y esto fue lo que él dijo desde fuera no parecerá mucho, pero ha habido mucho trabajo para llegar hasta aquí después de todos los momentos difíciles y de todas las veces que hemos estado tan cerca nunca hemos parado a crecer, me siento muy orgulloso todos los días de este equipo bueno, también fue el día más satisfactorio para el joven canadiense Nicolas Latifi desde su aterrizaje en la máxima categoría como sabemos el competidor canadiense se mostró también un nivel bastante sólido en competencia y conservó una octava posición bastante meritoria en el reciente Gran Premio Hungría y esto fue lo que él dijo ha sido un gran día hoy son mis primeros puntos en Fórmula 1 primeros puntos dobles para el equipo y somos octavos en el campeonato eso es lo que expresó bastante alegre el mismísimo Latifi como sabemos el corredor de 26 años de edad compañero de Russell felicitó al equipo británico luego de un fin de semana bastante complicado en el que Williams nos mostró la dinámica ascendente de los recientes Grandes Premios y esto fue lo que se dijo hemos tenido la oportunidad y la hemos aprovechado no hemos tenido el coche más rápido desde ayer en clasificación está muy bien estar al frente otra vez estaba deseando que llegase el final de carrera pensaba que nunca llegaría estoy muy contento por todo el equipo por los chicos y por las chicas de la fábrica se lo merece muchísimo seguimos empujando con eso concluyó el joven corredor canadiense con este magnífico resultado Williams sumó 10 puntos y asciende a la octava plaza en el campeonato de escuderías empatando así con la estadounidense Haas y superando a la escudería Alfa Romeo este octavo lugar supondría una gran inyección de dinero a los del equipo con cuartel general domiciliado en Groove que a punto estuvieron desaparecer por motivos financieros en la era moderna la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chau